y qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con itami en una partida de fifa y vamos a ver qué pasa hay mucho de ti vale chavales mirad el equipazo que tiene la itami mirad el equipazo que tiene enre cana y ese nuevo bueno el tuyo el tuyo sólo un poquito más chetado un poquito solo sólo la chetada padre que tienes tu cabrón pero de todos modos te voy a ganar jajaja con mi marecito ahí vamos loco eso no lo quiere nadie sin querer le había dado de vaselina sin querer le había dado la vaselina bueno cabrón el martes no analizamos este gol de lukaku analizamos ese gol de lukaku analizamos el mismo es como tranquilo te voy a remontar más mal seguimos con el siguiente partido gol de lukaku 5 queda mucho partido se lo tiré para que fuera banda porque sabía que de ahí no podía salir mierda joder por qué se la deja ese cabrón ay 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 tami la wifi pero si yo tengo fibra tu no no yo tengo fibra jefe no 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 la boca no no si no no si no 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 si no si no si no Escuches pases. Pero no, dele ali, cógela. Vale, vale. Mentira, ¿por qué no va a ser gol? ¡Míralo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! O sea, es que hay un guson invertido. Hay un guson invertido. ¿Te molan? ¿Te molan, no? Pues corto. Mentira, sí que he ido. No. ¡Qué golazo de Pereira, eh! Chavales, para todos los suscriptores. Os lo dedico. Por todas las cuadras. Es que si lo hubieras tocado con la mano hubiera sido penalti. Ahora me haces esto. O sea, me haces esto. Sí, sí, me refiero a que te voy a meter yo, ¿no? No, no, me haces esto. Yo no. No. No, por favor, Lukaku no. No hay que verla saludable. Lukaku es mi peor pesadilla. Esta noche tengo pesadillas con Lukaku, tío. analizemos este chico nooo analizemos este paso tą a saldrada un casco tambien analizemos la partía, mejor analizemos este paso la darlo al capo analizemos este paso la darlo al capo analizemos este paso la darlo al capo y como la robamos tachi si, si, tengo que hacer cosas porque, si no lo analizamos no pues nada Y si lo analizamos, tampoco pasa nada Pero no hay agua Analizamos cómo se lleva el rebote Atrás, atrás, tranquilito Analizamos cómo se pasa Vale, ahora analizamos el ataque Que va a ser muy rico, eh Sí, sí, sí No Bendito mares y merditos ocruos Sí, 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 bendito, bendito A poco Es que se acaba la canción, me cago en todo Adrián de Cha Cha Bien, Adrián No, qué hace Chau 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 No, 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 no Ok, vale, vale Joder Puto larguero tío Es que sin querer leí de la vaselina tío Me encantan los crossbar Sí, 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 me encantan los crossbar Los adoro Los adoro con todo mi alma Chavales, vamos a hacer unos cambios Chavales Es que por ejemplo Vamos a meter a este tío O no, a este mejor A este por aquí A este por aquí A este por aquí Vamos, loco Vamos, loco Mierda Mierda Sí, sí, soy un dj Vamos a acabar la canción puta vida Daniel Sturridge Oh Daniel No Chavales Chavales Vamos a sacar a que No Bien, Adriano Bien, Adriano Chavales Chavales No 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 joder joder ились joder Oh, es Slokko! Es Slokko! Slokko! Ya caí ese ya, joder! Pero vale, vale, vale Joder, Sturrits, tío! Tío, mi Sturrits ya está empanado, tío! No! Yo Mario! Yo Sina! Me salta el copyright del nombre, joder! Oh, es Slokko! No, no, no! Yo casi! Casi! Elia, eres grande, Elia! Eres grande, Elia! Eres grande! Eres grande! Eres grande! Eres grande! Eres grande! Mentira! Tío, Sturrits, tío! Deja ya de las empanadillas, tío! De verdad! Deja ya la caña! No! 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 Si más falta no sé ni de quién, tío! Tire! Joder! Tío! Se iba el puto rebote! no ah no 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 ha ido no 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 ¡Vamos! 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 Pues bueno, chavales, de momento vamos 2-2 en el partido Creo que ya lo estás comprando por nosotros mismos Pero bueno, vamos 2-2, ahí también tiene un córner, lo falla Lo coge Asensio, Asensio a la contra Se la roba Mane o no, porque Asensio sigue Pues se la roban, la tiene Lukaku Y bueno, pues está Vale, bueno, seguimos No, bien Saucro, te adoro Saucro Chavales, os lo dije Os dije la remontada, chavales Os lo dije la remontada Me hice una entrada Y me atravesó el pie, mira eso Bueno, a ver, si no era penalti, tranquilo Pero me da igual Y te sacaban rojas Me hice una entrada y me atravesó el pie No da igual Que el asalto Se nos falta, eh, se nos falta Se nos falta ¡YUS! ¡Vamos! Desde su casa Chos, el Lukaku, tío Joder con el Lukaku, tío Pues bueno, chavales Nos acaban de meter un gol Desde su casa Pues bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Que nos meten un gol desde su casa ¡No! 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 El Beto El Beto Deja seguir, hombre Que me va a ir de todos Y va a marcar Bueno, pati Joder, tío Joder, tío ¿Te llevan todos los rebotes o qué, tío? ¡Bien, Adrián! ¡No! ¡Bien, Adrián! ¡Tiva el celular, la... Tiva el celular, la... Tiva el celular... Nooo ¡No, Dios! ¡Con tu suerte! ¡Uh! ¡Yuuu! 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 Yuuu! Yuuu! No, no, no se puede ¡Nooo! No se puede Yuuu! No, 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 no's así No, tío, ya no Mare Sí, casi Y luego te lo tengo que creer Qué remontada Sí, sí, sí Con gol fantasma Sí, hombre, gol fantasma Sí, hombre, que no puedo Qué difícil Dime, dale Estaba poniendo la música La música alegre Para que la gente vea tu derrota Vente a mí Vale, chico Joder, al larguero, tío Joder Tío, ya hay otro larguero, tío Joder, qué asco ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Quiero ver eso, tío ¿Qué dices? La toqué con el pecho, tío Tío, ahí también No, tío, no seas rata, tío No, ahí la falla encima No, no, si no pides falta Tío, no, ahí también, tío Eres un picado, tío Un picado El primer gol también lo metí yo al de antes Mentira La toqué con el pecho Sí, sí La toqué con el pecho Me da igual, debería Lo metí yo al de antes Si no me hubieras marcado Si no me hubiera marcado ese gol con Sturridge A pase tuyo Pues ahora mismo me podrías remontar Hombre Yo te remonté Yo te remonté No sé, pero tú me montás que hoy no me haces No, entonces Sí, pero si no te hubieras metido ese gol Sería ando El gol pitado No, pero si no te hubieras metido ese gol No, pero si no te hubieras metido ese gol No, pues ahora mismo es pasajero Bueno, pero si no, no, si no ¿Tienes más hándicap? Sí, hombre ¿Cómo que hacía un hombre? Chiquitos hándicap Chiquitos hándicap, tres largueros, eh Chiquitos hándicap Sí, guau, tres largueros Guau, súper hándicap Y los que he tenido yo, y los chicos fallados Y los que me han metado el culo Esos ojos son tuyas Si no tiras bien Si no tiras bien Si no tiras bien Tío, eres un picado, tío Y pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy La picada de Itami Y pues bueno, adiós